9 de la mañana con 3 minutos, amigos, seguimos con más información y actualización en torno a lo que han sido los últimos allanamientos que se han ejecutado en el Cantón Durán. Hasta el momento se habla de 14 aprendidos y más de 33 mil dólares encontrados en un negocio. Hacemos contacto con Erchem, que nos da la información actualizada en torno a esto. Adelante, compañero, buen día. Así es, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Continuamos aquí en la unidad de vigilancia comunitaria del Cantón Durán, en la quinta etapa del recreo, en donde a esta hora ya se está presentando a las personas detenidas luego de los más de 19 allanamientos que se ejecutaron durante esta mañana aquí en el Cantón Ferroviario. Son 14 personas que han sido detenidas, cifra actualizada por el Distrito de Policía de aquí del Cantón Durán, y aquí se están presentando a cada uno de ellos que tienen que ver con el cometimiento de distintos tipos de ilícitos. Importante mencionar además que la Policía Nacional, mientras presenta a las personas detenidas, está también poniendo ante la opinión pública y ante los medios de comunicación las distintas evidencias que han encontrado en las casas allanadas. Entre estas están cinco armas de fuego, varias dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una cantidad que supera los 30 mil dólares, según lo que nos ha indicado el jefe de este distrito. Una gran cantidad de dinero que fue encontrado al interior de un domicilio, de una licorería, es lo que podemos indicar. Además, dinero que no se pudo justificar por parte del propietario de este establecimiento, y que procedió de esta forma con su detención, como también con el decomiso, tanto del dinero como de la droga que se encontraba al interior de este domicilio. Ustedes pueden observar, incluso están las balanzas con las que pesaban las dosis de droga para posteriormente expenderlas en distintos sectores de aquí del Cantón Durán. Se han realizado más bien operativos y allanamientos en sectores como el arbolito, los helechos, en varias zonas consideradas como calientes, que están plenamente identificadas por la fuerza pública aquí en el Cantón Durán, y que el día de hoy se ha llegado a estos puntos con una importante logística y labores de inteligencia para obtener estos resultados como parte de los operativos de contención. Así que esta es la información, compañeros, desde el Cantón Durán, con las imágenes de los detenidos. Entre los detenidos hay dos mujeres, también tenemos que informar, y hay tres personas que tienen antecedentes penales por otros delitos. Así que vamos a cortar este enlace a esta hora de la mañana para continuar posteriormente actualizando esta información y llevarles a ustedes todos los detalles. Es todo cuanto puede informar desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Cantón Durán, aquí en la quinta etapa del recreo. Ustedes tienen más. Buenos días. Buenos días, Eder, gracias por la información. Ahí tenemos entonces hasta el momento 14 personas aprendidas, dólares en efectivo, armas, municiones, droga también, lo que ha sido, pues, este accionar que arrancó desde muy temprano en esta jornada de martes ahí en el Cantón Durán. Gracias por el reporte. Y a esta hora de la mañana hay información también de otras acciones de la Fuerza Pública. Porque a esta hora, según lo que ha indicado la Policía Nacional, se da un duro golpe a la estructura delictiva Los Pepes en Manaví. Se han prendido nueve sujetos, entre ellos tres menores de edad. Veras imágenes han sido colgadas a la plataforma de X por la Policía Nacional en operativos que se han registrado en Manta, Puerto Viejo y Bahía de Caraques. Los implicados eran causantes de delitos de sicariato, secuestro y vacunas, es decir, extorsiones, a propietarios de negocios ahí en la provincia de Manaví. Entre los resultados que se ha decomisado hay nueve armas de fuego, 108 cartuchos, drogas, celulares y también dinero en efectivo, aproximadamente más de 4 mil dólares. Seguimos viendo imágenes que ha puesto justamente la autoridad, en este caso la Policía Nacional, hablando de esta nueva incursión también en la provincia de Manaví. Operativos que se han realizado en diferentes cantones de esta provincia a propósito de la ola delictiva que se ha venido enfrentando desde las últimas semanas. Información en desarrollo. Llegamos exteriores con Catalina García, se tenía previsto que se presente a la audiencia por asociación ilícita Samara Rivera, la esposa de Alia Zarrasquiña. Catalina, preguntarte si es que efectivamente se dio esto, es decir, Samara Rivera se presentó a la Corte de Justicia, sí o no. ¿Qué tal, Valeria? Amigos televidentes, cuando son las 9 y 8 de la mañana. No se presentó presencialmente, pero sí me acaban de confirmar desde la Sala 1 aquí de la Corte Promicial de Justicia de Guayas, que está conectada telemáticamente a esta hora de la mañana. Se está reinstalando la audiencia por asociación ilícita que tiene como pena privativa de libertad de 3 a 5 años contra Samara Rivera, esposa del narcotraficante que lideró por más de una década la organización delictiva Los Choneros, alias Jotaero, también conocido como Rasquiña. Samara Rivera por dos ocasiones se desconectó de esta audiencia vía telemática por Zoom. La primera fue el pasado 6 de junio y luego fue convocada nuevamente para el viernes 7 de junio. Sin embargo, al momento que se estaban dando los alegatos, Samara Rivera se desconectó, por lo que los jueces solicitaron se presente de manera presencial a esta audiencia por el delito de asociación ilícita. No lo ha hecho de esa forma, pero sí, telemáticamente nos informan desde la Fiscalía que se está reinstalando esta audiencia. Cabe mencionar que aquí en las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia nos confirma la Policía Nacional si hay un despliegue por agentes de inteligencia de la Policía Nacional en los alrededores de este sector, ubicado precisamente en el centro del puerto principal. Por este caso de asociación ilícita que el día de hoy se está llevando a cabo esta audiencia, también hay que manifestar que está involucrado el exdirector de la Penitenciaría delitoral Héctor Reina y otros dos procesados a quienes la Fiscalía los acusa por este delito, ya que de manera irregular obtenieron precisamente la libertad para el fallecido, alias JR. Es la información que nosotros tenemos hasta esta hora de la mañana, cuando son las 9 y 10 de la mañana, confirmando la reinstalación de esta audiencia y precisando lo que nos indican desde la Fiscalía, que están precisamente en el primer piso que se ha presentado, Samara, de forma telemática. ¿Qué pasa si Samara Rivera, según lo que dicen los juristas, se vuelve a desconectar? Se la llamaría entonces una prófuga de la justicia y ahí sí se le metería como tal una boleta de captura para que den con su localización. Es la información que nosotros tenemos hasta esta hora de la mañana, vamos a esperar ingresar precisamente a la audiencia, obviamente sin cámaras, para tener más información y poderles brindar un reportaje en las próximas horas. Cuando son las 9 y 10 de la mañana, tú sigues con más en estudio, compañera. Que tengas buenos días. Igualmente para ti, Catalina, gracias por la información. Estaremos atentos, tal como tú lo dices, en las siguientes emisiones. Y seguimos en exteriores para hablarles ahora de que asaltos se incrementan en las distintas líneas de buses que transitan en la ciudad de Guayaquil. Sofía Vir se encuentra en la calle Rumichaca para ampliarnos la información. Adelante, Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal, Valeria? Amigos televidentes, rectificamos. Estamos justamente en el sector denominado de entrada de la 8 y hemos venido hasta este punto de la ciudad para darles a conocer una denuncia ciudadana que nos ha llegado a través de redes sociales. Y es que como ya también hemos hablado en otras ocasiones en este noticiero, se reportan más casos de robos, más casos delincuenciales en las unidades de transporte urbano. En este caso tenemos un video que se grabó justamente con una cámara de seguridad dentro de estas unidades de transporte, exactamente en la número 103, que de hecho pasa por sectores denominados, en este caso un poco peligrosos, como son el Guasmo, la Isla Trinitaria, el Fortín, la Avenida Perimetal. Y aquí estoy con una persona para que nos cuente un poquito. Amigo, vamos a proteger su rostro, usted nos ha pedido también eso. Un poco los asaltos que se han dado en las líneas de transporte urbano, ¿ya los tienen cansados también ustedes como usuarios? No, ya tengo ya. ¿Ha mejorado la situación? Sí, ya tengo. ¿Ha habido un poco más control, usted me dice, o pide más control? Alumbrado, ¿qué queremos nosotros? Alumbrado, alumbrado. Yo quiero que el alcalde le meta presión a la empresa eléctrica, que ponga alumbrado, porque hay bastante lámpara apagada, dañada, hay postes que ya se caen, cables que ya están caídos, eso queremos, alumbrado. Perfecto. Eso es parte de la petición también de los moradores, y si producción nos ayuda también con justamente el video que les mencionábamos, donde podemos ver que se da el acto de robo, en este caso en la unidad de transporte urbano. Un hombre que estaba sentado en la parte detrás de esta unidad, de este bus, espera un poco a que vea el momento propicio, en este caso para empezar a robarle las pertenencias a los usuarios de la línea, se acerca a pedirle los celulares, en este caso dinero. Vemos también a un vendedor que también se asusta a lo que ve la reacción de este hombre al sacar el arma, vemos que tiene también un arma que es la que usa para amedrentar, para asustar a los usuarios de esta línea de transporte. Aquí el movimiento en este sector, desde la entrada de la 8, compañera, amigos televidentes, bastantes líneas de transporte urbano, y como les mencionábamos, no solo es en la 103, hablando un poco con los usuarios, que en este caso están nerviosos y reacios a hablar directamente con nosotros, y frente a la cámara nos dicen que no solamente en la 103, sino en varias unidades de transporte urbano, sobre todo las que transitan por estos denominados espacios o territorios que se consideran peligrosos. No es la primera vez que pasa, como lo mencionábamos y hemos informado varias veces de este tipo de asaltos que se dan en estas unidades de transporte. Más control, aquí también uno de nuestros vecinos nos pide, en este punto de la ciudad, más alumbrado, más luminarias, no funcionan las que están aquí, ese es un poco el clamor y el pedir también de los usuarios de las líneas de transporte, sobre todo los que lo toman aquí, justamente en el sector de la entrada de la 8, es lo que te puedo informar Valeria a esta hora de la mañana. Tú tienes más noticias en estudio. Gracias, Sofía, que no se nos olvide lo que pasó semanas atrás, en donde de la misma modalidad, sujetos, estos delincuentes, acabaron con la vida de un chofer, después de robarle, no les bastó con aquello, y también le dispararon. Ese es un llamado también a la Policía Nacional, para que además de todos los operativos, por ejemplo, la entrada de la 8 en la zona de la Nava Prosperina, se están dando y se aplaude, por supuesto, que también sirva para dar con todos estos sujetos, estos delincuentes que andan subiéndose a las unidades, ya vemos que no solamente una línea en específico, sino muchas a lo largo de la ciudad, que están afectando y están robando, y ya sabemos también hasta lo que pueden llegar a ser esos sujetos, incluso después de haber robado y llevado las pertenencias de los usuarios y de los choferes en estos buses. Ellos están dispuestos a matar hasta por un celular. Así que ahí está la denuncia hecha por la gente de este punto del noroeste de la ciudad. Esperemos también que la policía pueda hacer su trabajo y acabar también con estos sujetos, detenerlos, por supuesto, para que puedan pagar detenidos por lo que están ocasionando y el perjuicio que hacen a lo largo del recorrido que hacen estas unidades en Guayaquil. Un momento de una pausa, cuando son las nueve de la mañana con quince minutos, pero al rey dejar mucha atención, cámaras de videovigilancia captan un nuevo robo en el centro de Guayaquil, a plena luz del día, en plena avenida Quito. Tenemos los detalles. Hoy, Cecilia Ortiz. Siempre le está. Hermosa, inteligente, se robará el corazón de primo. No volveré a ver ese ángel. Buenas. No voy a perder esta oportunidad. Un enredo que te volverá a hacer c*** risa. La bella Ceci y el Imprudente. Estreno hoy, nueve y media de la mañana. Tele Amazonas. Gana un viaje o un auto por cada cincuenta dólares en compras. Del quince de abril al veinticuatro de junio del dos mil veinticuatro, participa por un viaje para ver la final de fútbol de América en Estados Unidos o un Peugeot. Con tu Diners triple cupón. Raíces grasosas y puntas secas. Un problema tan común, por fin, tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas, con provitaminas. Algas marinas y aceite de baobá. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Adiós raíces grasosas y puntas secas. Pantene. Encuentra el nuevo Pantene Equilibrio en Sachet en tu tienda más cercana, a solo treinta centavos. Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Confirmado, confirmado. En este mes de junio, papá va de titular. Esperamos dar una buena presentación este domingo. ¿Hay nervios? Venimos trabajando toda la semana, pero bueno, un poquito de nervios sí, porque viene toda la familia. ¿Qué le dice a la hinchada? Que tranquila, que papá va de titular. Y el regalo perfecto para celebrarlo está en la ganga. Además, todas las compras participan por un combo de TV de 55 pulgadas más un frigobar y tarjetas de go. Solo en la ganga. Comprobado. Hoy. Ahora menos que nunca se puede ir, jefecino. Está bien. Me quedo si usted me acepta, si no me voy. La pregunta más complicada. ¿Acepta o no acepta ser mi novia? Por ella soy Eva. Hoy, diez y media de la mañana. Son las nueve de la mañana con 18 minutos. Seguimos con más información en 24 horas para contarles que un ataque armado en el batallón del suburbio de Guayaquil dejó tres personas asesinadas, entre ellas una niña de siete años quien se convirtió en una nueva víctima colateral de la violencia en el país. La policía capturó a cuatro sospechosos. Cerca de la una de la mañana de este lunes, los sicarios, según la Policía Nacional, integrantes de la estructura delictiva Los Lobos, a bordo de este carro negro captado por cámaras de seguridad, sacaron por las ventanas los fusiles y con el carro en movimiento. Empezaron a disparar en ráfaga contra las personas que se encontraban libando en las calles 40 y la I en el batallón del suburbio de Guayaquil. Con el capuchado todo, vino ahí, ahí él sacó el cuerpo y disparó con el fusil. Y los demás de la moto ya vinieron y comenzaron a disparar. Le dan como, como, ocho, nueve personas. A esa hora una madre de familia ingresaba a su casa con su pequeña hija de siete años luego de vender comida en la zona cuando de pronto la niña está alcanzada por una bala que terminó con su vida. No estaba fuera, sino fue alcanzada por los proyectiles porque estos delincuentes tenían armas largas y armas cortas. Cuando sí, a la comisión de pequeña y a la corta edad le quitan la vida. Me duele bastante porque anoche la vi y me brindó una también comida. Por eso, la alarma no la puedo aguantar. Y vuelve a mí. Este ataque armado en total deja tres personas asesinadas y dos heridas. Los responsables de este hecho criminal. Los gatilleros lobos fueron capturados en el suburbio también de Guayaquil. En la casa donde se escondían tenían un altar a la Santa Muerte. El barrio atacado confirman los habitantes este territorio de la estructura delictiva Los Águilas. Este es un caso de vandalismo en la bahía de Guayaquil. Van a ver ustedes las imágenes. Más de una decena de hombres que se encontraban en el casco comercial de la ciudad empezaron una riña por un desacuerdo que se habría dado aparentemente entre dos personas. Algunos sujetos decidieron unir del lugar pero otros permanecieron parados e incluso se metieron justamente en esta disputa mientras el comerciante de este puesto comercial guardaba sus artículos. Esto ocurrió aproximadamente a las seis y media de la tarde cuando los mayoristas ya dan finalizada su jornada de labores ahí en la bahía de Guayaquil. imágenes realmente impresionantes e indignantes de lo que está ocurriendo en ese punto de la ciudad pleno centro de Guayaquil. Denuncias en 24 horas. Vamos con el segmento de denuncias que es algo que ya le hemos expuesto en más de una ocasión en días anteriores como les decíamos hicimos una denuncia de un poste en mal estado en las calles Pedro Pablo Gómez entre la 16 y la 17 el problema en su momento fue reportado a Senel sin embargo no hay respuesta y el día de ayer se incendió el poste provocando afectaciones moradores temen que esto vuelva a ocurrir y siempre lo decimos no esperemos a que ocurran las desgracias si ya se ha reportado en más de una ocasión porque los moradores lo hacen la gente hace la denuncia respectiva y solicita la atención no se la da recurren a nuestro canal de denuncias para también hacer hincapié en lo que está ocurriendo y tampoco se hace se atiende la situación y ahí están las consecuencias ahora se incendió este poste y otro que también está virado según lo que veíamos en esta imagen que nos hacen llegar también los moradores a este punto del suroeste de la ciudad entonces la pregunta es hasta cuándo señores hasta cuándo se espera hasta que se caiga hasta que el incendio también afecta a las viviendas también hasta que uno de esos cables incendiados le caiga a alguien no aprendamos entonces el término de la emergencia de la urgencia que vemos aquí claramente no se lo está pues llevando a cabo así que hacemos nuevamente un llamado en este caso a Senel para que atienda lo que está ocurriendo con este poste de electricidad si le ponen por favor nuevamente en la dirección se que es en el suroeste de la ciudad entre la 16 y la 17 en la Pedro Pablo Gómez así que mucha atención con lo que está ocurriendo y con lo que la gente nos hace llegar a nuestro canal de denuncias una cámara de video vigilancia captó el momento en el que se da un robo de un celular a una persona dentro de un taxi que estaba en las calles el 9 de octubre y de venir a Quito usted puede darse cuenta que es una zona que es bastante transitada lamentablemente hay también tráfico y producto del cambio de semáforo ahí es cuando estos sujetos se aprovechan a plena luz del día pese a que saben también que los están grabando ese video sin embargo fue por parte de un vehículo que tiene adaptado este implemento pero ahí está clarísima la modalidad de estos sujetos están con suéter en este caso no tiene gorra pero también es algo que suelen usar ahí está la imagen queremos que lo identifiquen porque seguramente opera a diario en la zona si no es ahí será un poco más atrás un poco más adelante en la avenida de Quito pero sabe que esta es una zona fácil para operar así que aquí también llamaba a la policía para que ve con este ladrón que está captado en imágenes como actúa va esperando a alguien que tenga la ventana abajo para arrancharle en este caso el celular ocurrió con un taxi la persona que estaba ahí al lado fue el perjudicado pero importantísimo que se dé entonces también esas labores de inteligencia ahí en el centro nuevamente ponemos la imagen de este ladrón ahí está ahí lo vemos clarísimo ha quedado muy bien identificado entonces aquí es un llamado también a que se lo puede identificar y que la policía pueda dar con la pista de este sujeto en Guayaquil también en las calles Colón y Chile en el centro de la ciudad un delincuente roba cables en la vía pública vamos a ver las imágenes mire así sin ningún problema sin ningún inconveniente como que si estuviera en su casa él llevándose absolutamente todo ha sido captado por una cámara ciudadana y ya la gente está cansada de lo mismo que haya este tipo de personas que van a su paso dañando bienes públicos están llevándose en peso van con los barandales con los cables con los postes con los semáforos van desmantelando poco a poco a la ciudad y no pasa absolutamente nada lo decimos siempre mientras no se ponga un alto mientras no se marque un precedente y no se sanciona a estas personas a estos delincuentes vamos a seguir en lo mismo y después nos quejamos de que la ciudad está oscura de que no funcionan los semáforos de que hay desorden y todo también pasa porque no hay el control ¿qué pasa en las noches? ¿qué pasa en las tardes las noches? también ocurre esto porque nada tan tarde de lo que aparentemente se puede ver en imágenes entonces aquí un llamado también tanto a policía como a la autoridad municipal hay malestar también en los peatones en el sector de Bellavista usted puede darse cuenta en las siguientes imágenes conductores de motos utilizan las veredas para transitar con su vehículo y evitar que tengan que estar atascados en el tráfico moradores y peatones que transitan en la zona se quejan porque esto ocurre a diario y muchas veces también pese a que sabe haber agentes de tránsito ahí porque es un semáforo bastante transitado es una zona bastante transitada de la zona de Bellavista que se conecta con la avenida Barcelona que igual lo hacen en sus narices entonces ¿dónde está el control? vamos a lo mismo después nos quejamos que hay accidentes de tránsito después nos quejamos que sigue habiendo un desorden cuando incluso frente a las narices de los agentes de tránsito esto ocurre imagínense la pobre persona que va caminando por ahí tiene que abrirse porque vienen dos o tres motos también a gran velocidad y puede ocurrir un accidente es increíble la ciudad del desorden en otros temas más positivos contenedores en abandono han sido climatizados y adecuados como solución habitacional para albergar a estudiantes de escasos recursos económicos de la SPOL con esta iniciativa la institución busca evitar que sus alumnos déjenos estudios son 45 contenedores que se encontraban en desuso los cuales ahora se los ha climatizado con energía eléctrica y agua para que 90 estudiantes de la universidad de la SPOL puedan vivir gratuitamente esta iniciativa nació el año pasado cuando las autoridades del campus empezaron a levantar información sobre estudiantes que no podían costear gastos de vivienda alimentación y algunos estaban a punto de dejar sus carreras universitarias por los limitantes que se presentaban además evidentemente de la excelencia académica nos preocupa su bienestar el objetivo justamente es darle un acompañamiento holístico a nuestros estudiantes porque sabemos que lo necesitan los estudiantes son de nivel socioeconómico vulnerable ellos viven aquí de manera gratuita sin embargo hacen una devengación de su vivienda de 10 horas semanales en ayudantías administrativas la distribución arquitectónica de cada contenedor consta de un área común cocina comedor baño y dos dormitorios los 90 estudiantes que se encuentran en estos contenedores climatizados gastaban alrededor de 200 a 350 dólares mensuales en arriendos de alquileres puesto que todos son de diferentes ciudades uno de estos casos es el de Ana Camposano es de la ciudad de Quevedo tiene dos años viviendo en Guayaquil y demoraba hasta una hora y 30 minutos en llegar a su campus de estudio y ahora demora tan solo 7 minutos una ayuda sobre todo en seguridad movilidad y sobre todo en cuestión económica es un gran ahorro aproximadamente me estoy ahorrando aquí unos 350 dólares te imaginas si todas las universidades tuvieran este sistema creo que ayudaría a muchos de los estudiantes que en este caso están pensando en dejar la carrera por el tema de economía para acceder a este plan habitacional se necesita tener un periodo regular de clases no tener sanciones disciplinarias y no haber reprobado el 30% de sus créditos académicos luego el personal académico realiza un levantamiento de información para conocer la situación de vulnerabilidad de cada estudiante se prevé que el próximo año se adecúe en 20 contenedores para albergar a 40 estudiantes más de esta universidad sin duda que eso se ha replicado por otros centros de estudio para que de esta forma más estudiantes no dejen de estudiar sino que puedan tener todas las facilidades para culminar con su carrera con esto de aquí nos despedimos que tengan una excelente jornada y recuerden que a la una de la tarde tenemos más información que tengan un buen día de la tarde